El día de hoy voy a mostrarles la creación de un microservicio y cómo vamos a ir probando la integración continua, posteriormente cómo lo vamos a empacar utilizando Maven y por último cómo lo vamos a desplegar utilizando Kubernetes. Los conceptos que veamos aplican no solamente a Java sino a múltiples tecnologías, pero como los ejemplos de Cloud Native se han trabajado en Java, yo voy a continuar en esta línea de raciocinio. Entonces los invito primero que todo a que compartan este streaming y segundo recuerden que en cualquier momento pueden colocar sus preguntas en el área de comentarios, yo lo estoy verificando constantemente. El objetivo es que entendamos cuál es el proceso de creación de la aplicación y cómo con un servidor de integración continua podemos hacer que llegue directamente a internet. Vamos entonces paso a paso. Como el streaming dura únicamente 45 minutos, voy a mostrarles una forma rápida de crear aplicaciones en Java y en Micro Profile. Les recuerdo que Micro Profile es un arquetipo para la creación de microservicios y en esta oportunidad yo puedo arrancar con un arquetipo preparado. Ahora bien, este arquetipo preparado ese lo hice yo, pero hay múltiples arquetipos que ustedes pueden integrar desde internet y tiene algunas características en particular. Nos va a brindar un proyecto que utiliza Java 11 como lenguaje de programación, Maven como gestor de proyectos, Simple Log Facade para preparar mi proyecto para la recolección de logs, Payara como runtime, especialmente Payara Micro y JQ, que es un plugin de Eclipse para un control básico de Docker y Kubernetes. Entonces, esta es sólo una de las múltiples formas en las cuales ustedes pueden arrancar proyectos para microservicios con Java. Entonces, este arquetipo es relativamente simple y hasta el final de la documentación yo les coloco cuál es la forma correcta de arrancar el proyecto. Entonces, voy a abrir una terminal y comenzamos con el experimento. Como les había mencionado, hoy es puro Live Coding, entonces espero que todo funcione bien. Entonces, para tener una carpeta de trabajo, voy a crear una carpeta denominada DevOps. Y dentro de DevOps, entonces voy a invocar a mi arquetipo. Ahora bien, como les mencioné, el arquetipo es un proyecto prefabricado que ya incluye las bibliotecas que de otra forma yo tendría que integrar manualmente. Con esto, yo invoco un arquetipo que se encuentra disponible en Maven Central, que yo prepare y descarga entonces un proyecto en Maven que es compatible con todos los ID de Java. Por eso fue que seleccioné Maven, en el cual podemos crear entonces un proyecto denominado Comnavenic. El artefacto se va a llamar demo-siv. La versión va a ser 1.0 snapshot y el paquete Comnavenic. Y si estoy contento con el código, entonces finalicé la creación del proyecto. Hasta este momento parece un proyecto normal en Java. Entonces, lo vamos a abrir en nuestro ID de preferencia, que en mi caso es IntelliJ IDEA. Entonces, le damos unos segundos al ID para que arranque. Y el ID está listo. Ok. El arquetipo que yo acabo de utilizar tiene algunas particularidades. En pocas palabras, en lugar de que yo configure a mano todas las, digamoslo así, consideraciones transversales de integración de proyectos. Ya trae varios proyectos predeterminados. Y esto lo podemos ver en el archivo de configuración de Maven. Primero que todo, este es un proyecto basado en Java 11, que ha sido probado con una versión específica de Payara Application Server, en su versión micro. La idea es que con este runtime y con este microservice chasis, yo tengo todas las APIs disponibles para hacer programación de microservicios, al menos las APIs de Microprofile. Y yo integré algunas dependencias importantes. Ahora bien, este proyecto yo lo había mostrado con anterioridad. Solo lo estoy volviendo a utilizar, pero tengo que hacer énfasis en algunas cosas. Primero que todo, es un proyecto basado en Microprofile y Jakarta EE, lo que significa que tengo acceso a manipulación de datos en bases de datos, manipulación de configuración utilizando Microprofile. Y tengo algunas otras cosas, pero especialmente ya tengo integrado testing. Este va a ser el primer punto de acuerdo a la gráfica que nosotros habíamos revisado. En este proyecto yo estoy dependiendo de dos elementos principales para hacer testing. Primero tengo JUnit como el modelo para ejecución de tests. La biblioteca que me permite hacer test, que es universal en Java, probablemente la más utilizada. Y segundo, un framework de testing, que en este caso estoy utilizando Arquilian. ¿Cuál es la idea de Arquilian? Con Arquilian yo puedo preparar que directamente desde Maven se descargue y se dispare la ejecución de un entorno de servidores de aplicaciones o, como en mi caso, un entorno de servidores embarcados y servidores micro, como es el caso de Payara. La idea es que a través de Arquilian yo automatizo la ejecución del servidor para colocar ahí mi aplicación y probar contra el servidor si todo el código se encuentra de forma correcta. Segundo, mi arquetipo también ya tiene integrado un plugin denominado Kubernetes Maven plugin, el cual vamos a ajustar en su momento para preparar nuestra imagen de Kubernetes y poder distribuir a través de un servidor. Entonces, esa es la arquitectura de mi proyecto. Les voy a mostrar de forma rápida cuál es el código. Primero que todo, yo tengo un endpoint en REST que no es muy diferente de los endpoints en REST que podían programar con cualquier framework en Java EE. Lo importante es que cuando yo invoque a diagonal hello, yo debo de recibir como información un parámetro configurable, por ejemplo, el nombre y si no dice hola mundo. Y como ya está configurado el login, el proyecto me informa que el usuario llegó hacia hola mundo. Ahora bien, eso es respecto al servidor de prueba. Paralelo a esto, tengo entonces un segundo controlador en REST que se encarga de exponer datos hacia el exterior, pero este tiene una particularidad. Ya trabaja sobre base de datos. Entonces, REST lo que hace es vincular los verbos de HTTP contra los métodos en Java. Entonces, yo tengo toda la lógica de persistencia de base de datos en un repositorio y mi controlador me sirve para, digámoslo así, controlar de mejor forma cómo va a ser la respuesta hacia un verbo GET, hacia un verbo POST, un verbo PUT y un verbo DELETE. Y el código es lo suficientemente genérico como para que funcione sobre distintas entidades. Ok. Una vez está hecha la API, yo integré una biblioteca para persistencia de datos y esta biblioteca para persistencia de datos es Delta Spike Data. Si en algún momento han utilizado Panache o han utilizado Spring Data, Delta Spike Data sería el equivalente a la manipulación fácil de repositorios de datos. En Java nosotros tenemos un concepto en el cual creamos entidades y una entidad es la representación de datos que se pueden almacenar en una base de datos relacional, en una base de datos no SQL. Acá, por ejemplo, yo tengo los datos que se van a almacenar, que tienen un autor y una frase y un identificador autogenerado y con las anotaciones yo estoy vinculando mi objeto en Java contra una tabla que se encuentra en este momento en memoria, pero eventualmente lo puedo pegar a Postgres, lo puedo pegar a MySQL, lo puedo pegar a un montón de RDBMS. Ahora bien, el proyecto en sí no tiene tanto que ver con el tópico del día de hoy, pero necesito un proyecto para experimentar. Lo que sí necesitamos considerar es entonces las pruebas. En el momento que yo estoy utilizando JUnit, JUnit trabaja de forma genérica sobre runners. Si lo quieren ver así, JUnit es un conductor que está entrenado para ejecutar pruebas de integración y puede ejecutarse sobre diversos carros, carros para Spring, carros para Java EE, carros para algún otro microframework. En este caso yo estoy ejecutando JUnit con Arquilien. De nuevo, ¿qué es lo que hace Arquilien? Prepara un warfile, arranca un servidor de aplicaciones de prueba y sobre ese servidor de aplicaciones despliega las clases que yo considero que son parte de mi prueba. Por ejemplo, yo lo que quiero probar es el servicio HelloService, cuya única funcionalidad es recibir un parámetro denominado name y retornar HelloName. Si mi servicio está bien, en el momento que yo lo utilice, yo puedo venir y probar el servicio como si se tratase de un consumidor. Y por ejemplo, si yo envío el string Colegio de Ingenieros de Guatemala, yo esperaría que la respuesta sea Hello Colegio de Ingenieros de Guatemala. Entonces, el primer elemento para que ustedes hagan una integración continua real es dominar este tipo de pruebas automatizadas y lo voy a ejecutar para mostrarles su funcionamiento. Entonces, podemos configurar Arquilien en modo manual y puedo decirle que, por favor, agregue una biblioteca existente. Entonces, dentro de las configuraciones de Arquilien, se los voy a mostrar, yo puedo establecer diversos entornos. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un Arquilien XML en el cual yo establezco que se va a ejecutar un servidor embarcado en el puerto 79.79. Una vez tengo listo mi prueba de integración, entonces sí puedo pedirle a mi IDE que ejecute la prueba. Entonces, si todo está bien y el servidor está configurado correctamente, noten que lo que yo estoy mostrando en pantalla es el log de un servidor de aplicaciones. Si la prueba pasa, eventualmente, Arquilien y JUnit me informan que el test es exitoso. Pero si, por ejemplo, yo espero que el resultado sea Hello Seed y yo lo envío en mayúsculas, en el momento de volver a ejecutar el test, yo debería de ver la diferencia. A esto formalmente se le conoce como Automation Testing. Básicamente, creamos programas que prueban nuestros programas. Y cómo funcionan los frameworks de testing es que yo establezco un resultado esperado versus el resultado que se obtiene de ejecutar mis porciones de código. En el momento que el resultado esperado difiere del resultado obtenido, automáticamente la herramienta me informa que está fallando mi test. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del programador basado en DevOps? Que así como programa su funcionalidad en cualquier framework, en cualquier lenguaje de programación, él tenga la cultura de también programar sus test de pruebas unitarias y de pruebas de integración continua. Este es el primer paso para DevOps. Si él no se asegura que el software funcione correctamente, lo que va a provocar es que producción falle más rápido porque todos sus cambios van a pasar sin verificación. Ahora bien, yo acá estoy ejecutando los test individualmente, pero uno de los motivos por los cuales se suele utilizar Maven es que Maven respeta el ciclo de vida de gestión de proyectos. Entonces, yo podría ejecutar, por ejemplo, MVN Clean Verify. Y si yo tengo la configuración correcta en mi proyecto, además de compilarse el proyecto, noten que arranca los test. Entonces, en un proyecto tradicional en Java, nosotros solemos utilizar software de tipo SCM, Software Configuration Manager, que me ayuda a automatizar tareas. Entonces, mientras yo lo ejecuté, se compiló el código, se empacó en Word y se preparó este Word para que alquilen, ejecute dos tests. Si alguno de estos dos test falla, automáticamente Maven me informaría que hay algo malo en mi aplicación. Si, por ejemplo, yo cambio nuevamente SIG a las minúsculas, porque, qué sé yo, tuve algún problema mientras estaba programando, no me fijé, consulto la base de datos que no es, infinidad de situaciones. Al momento que yo ejecute las pruebas de integración continua, si Maven detecta que una no pasa, va a informar al final que hay un test que no funciona. Entonces, noten que en este momento el test no funcionó y me dice que de dos tests que se ejecutaron, uno falló, específicamente el test de Hola Mundo, donde se esperaba a Hello SIG, pero el resultado fue Hello SIG con iniciales mayúsculas. Entonces, con esta herramienta, nosotros podemos automatizar las primeras partes de la gráfica. Entonces, Maven en Java me ayuda a compilar mi código y a ejecutar automáticamente las pruebas de integración continua. Ya puedo integrar. Ahora bien.